en este caso pues tenemos un match de lujo con lenier domínguez que tal lenier hola un saludo a todos bueno pues aquí debutas en la copa de instalatera le está explicando un poco cómo es es al que llega a ocho y medio tienes a este rival que ya ha pasado una ronda y bueno vamos a ver si el show es tuyo estaremos aquí por si hay algún problema pero recomendando las partidas y mucha suerte gracias bueno vamos a empezar a la defensa un poco irregular va a ser una moderna un poco exigio voy a tratar de jugar dama de dos y un poco en el flanco rey intentar aprovechar que rey no puede enrocar y está un poco débil en el centro quizás puedo un momento abrir el centro puedo enrocar largo con un caballo por e4 es posible pero un poco arriesgada no sigue teniendo problemas con el rey no es lo que voy a intentar aprovechar voy a poner la torre en c1 tocando siempre en c6 voy a preparar un poco e5 no sé si esta puede jugar e5 e5 de por e de por e c5 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 es 5 parece parece molesto y contra caballo es e4 dama es e7 bueno esto parece mucha ventaja ahora penazo es 6 y el rey sigue teniendo problemas y ahora no creo que haya defensa caballo f6 dama por f7 rey d8 pero caballo e5 voy a comer aquí y ahora puedo no tengo un poco de tiempo puedo pensar dama por f7 rey d8 todavía sobrevive aunque debo ganar poco a poco también puedo comerte peor en f7 y luego comer en e5 y el rey también va a tener problemas serios quizás comer de dama en f7 y luego intentar dama f3 para dama de 5 voy a comer voy a comer peor en f7 y en e5 dama f6 bueno puedo cambiar dama pero con ese rey voy a intentar mantener la dama dama de 5 siempre tengo mucho mucho ataque quizás torre d8 ahora torre a d8 eso es relativamente lo mejor dama y 4 bueno se dejó la dama bueno empezó bien para mí vamos a ver si vamos a ver que pasa en la segunda quizás jugó muy rápido en la primera ahí sin necesidad en la caballo h5 vamos a ver que pasa en la segunda peor en rey o peor en dama peor en rey bueno siciliana voy a intentar jugar la nai al fil de 3 esta vez poco usual bueno caballo c6 una posición bastante típica de de la siciliana pero que debe ser cómoda para las negras peor en dc6 controla el centro y siempre pudo jugar a 5 va ganando un poco de espacio en el flanco dama una posición es buena para mí pero también muy sólida para para él ahora al fil b2 puedo intentar puedo intentar jugar con caballo c5 y luego f5 es una idea si al fil e2 f5 también el caballo c5 podría en un momento ir a e6 y a d4 y hacerse fuerte en d4 al fil e3 bueno voy a voy a intentar el plan del caballo en d4 quizás caballo d2 ahora f3 caballo d4 a la larga puedo jugar c5 al fil d7 y luego a 4 bueno esto puedo ganar un peón caballo por f3 y el caballo de c3 queda queda en el aire así que voy a aprovechar para ganar un peón dama por f3 y al fil por c3 al fil h6 tengo el fil g7 y defiendo todo y bueno luego poco a poco puedo fil g7 toma toma y después aún además de la ventaja en el material del peón también tengo digamos casillas negras para aprovechar por acá el fil del en d3 no es pudiera ser malo en algún final todos los peones están en casillas del mismo color lo que tengo es que apurarme un poco posición muy buena pero no mucho tiempo un a4 en un momento parece un plan bueno también tratando de atacar sus peones a jugar a4 b por a no me preocupa ahora voy a intentar entrar con la torre por a2 e5 pero pierde pierde una pieza si jugo demasiado rápido también creo que aquí bueno tengo muchas formas de ganar solo tengo que controlar un poco el tiempo además de la ventaja como decía hace un rato tengo también las casillas negras ahora el fil e5 es una amenaza seria al fil e5 y dama h2 y la torre en a2 también es fuerte porque presiona sí así como una cosa lo busco acá ya lo estoy tratando ya pero bueno blanca dónde es que está el color yo con con megras ahora sí bueno empezamos la segunda partida después de un pequeño intervalo vamos a jugar a varias reconocidas de la variante inglesa bastante clásica una posición cerrada aquí el negro tiene muchos planes puedo jugar caballo f6 o e5 o vamos a jugar e6 que es un poco más sólido la idea es desarrollar el caballo por e7 normalmente el blanco trata de jugar a3 y b4 justo lo que ha hecho voy a intentar jugar con b6 y alfil b7 b5 no me preocupa por caballo a5 y a pesar de que parece peligrosa la diagonal no hay una manera clara de de aprovechar la b por c aquí las dos son interesantes voy a tomar de peón b pero voy a tratar de desequilibrar un poco tomar de peón d entonces espero alfil b2 alfil b7 d3 dama de 7 no aumento un caballo e4 quizás lo voy a intentar lo voy a jugar e5 entonces conservando los alfiles el caballo e4 e5 y luego intentar jugar caballo d4 en algún momento o incluso f5 la posición de mucha lucha caballo c3 claro para intentar controlar la casilla d5 que ha quedado un poco débil caballo g5 caballo d4 en principio no no me molesta tanto el cambio de alfiles aunque si es verdad que en algún final puede ser un poco peligroso porque pudiera tener el mejor alfil pero bueno de momento el caballo en d4 crea algunos problemas a las blancas puedo intentar el alfil h6 es una idea clavando el caballo o también puedo jugar h6 y f5 en un momento y tratar de jugar e4 luego caballo v5 caballo v5 intentando cambiar el caballo fuerte que está en d4 pero bueno me gusta la idea de jugar alfil h6 al menos f6 es difícil quizás tenga que jugar f4 pero f4 también puede tener sus problemas debilita un poco el enroque y me da tal vez alguna oportunidad de que la torre se active aquí puede tomar el peón e ahora el alfil de b2 tiene pocos juegos y la torre también gana algunas posibilidades en la columna e dame f4 caballo f5 amenazo f6 de nuevo y el peón de e2 también está tocado quizás aquí dama g4 o g4 y aquí bueno caballo h4 se ve se ve muy muy interesante dando mata en g2 f7 está defendido e2 está en el aire el caballo de g5 hay un dame 7 por acá también que lo lo toca y bueno se ha quedado en una posición muy muy mala el alfil de b2 inactivo totalmente no sé si tiene no tiene ningún chance acá de complicar que claro si mueve el peón el alfil por g5 ganaría una pieza porque dama por g5 no es posible por caballo f3 o sea contra una jugada como en e4 aunque en e4 depores también ganaría más de g2 bueno se ha dejado más de g2 así que empieza bien para mí el match vamos a ver si puede se puede complicar las cosas le di rematch le di rematch pero no no he contestado bueno a ver está Pepe hablando con él ahora mismo empezó dando dos mates en 25 y 22 a ver espera esta Pepe es raro porque ya ha jugado un match antes es lo mismo pero a ver mira si en reto lo tienes por ahí arriba challenge si torres de torres bueno bueno vamos a ver 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 el campeonato mundial la mitad del campeonato se cambia ¿no? de blancas a negras alguien repite blanca no sé muy bien la lógica lo reteo otra vez yo con blancas ¿no? bien perfecto vamos a ir de 4G6 fue el anterior vamos a ver ahora si cambia la apertura ¿por qué ha votado? igual no le gustan las negras ¿qué está pasando a este hombre? problema de internet ¿qué nos dañe? a ver está Pepe en otra en otra línea bueno de hecho le está llamando hablando con él pero no sé qué ha pasado a ver ¿lo has retado otra vez por ahí? a ver sí yo lo reté otra vez a ver a ver a ver ahora vamos a cambiar a ver sí ahora es cambiado igual perfecto lequine interesante vamos a jugar lo clásico DCI KF3 G6 una variante poco conocida o no tan poco conocida de la lequina también un poco pasiva quizás pero bastante sólida a5 a5 a4 si b4 caballo bd2 para intentar aprovechar un poco las casillas b por a4 toma un a4 ahora estos peones quedarían un poco sueltos para para algunos finales y en general tengo también la casilla en c4 para aprovechar un caballo bd2 también en c5 caballo e4 caballo c5 puede ser una idea o sea caballo de 7 caballo e4 y dama c7 podría jugar ahora caballo b4 vamos a ganar este tiempito c3 hay un caballo de 3 pero bueno puedo jugar quizás caballo c5 primero y luego jugar c3 y ganar tiempo también alfil g5 va a ser una idea en un momento tocando el peón de d7 caballo c5 voy a jugar mi amenaza ahora o sea mi idea es jugar c3 por eso el caballo c5 controla la casilla d3 alfil b5 bueno c3 caballo tiene que volver a d5 y quizás entonces alfil g5 sea interesante por a4 voy a comer acá de comer de torre puedo comer de dama también voy a comer de torre en a4 caballo d5 puedo intentar jugar caballo d7 quiero jugar para terminar el desarrollo puedo jugar alfil g5 caballo d7 no sería posible por alfil por e7 pero también puedo jugar caballo d5 me evitaría de momento caballo d7 si me gusta caballo d5 el caballo podría venir a d3 para reemplazar al otro caballo en c5 si fuera necesario ahora la dama puede ir f3 también un poco difícil para jugar sin poder poner en juego este caballo quizás caballo a6 intentando deshacerse o al menos desarrollar el caballo db8 pero todavía tendría debilidades en la estructura de peones pero al menos puede seguir luchando caballo a6 no sé si jugar el caballo d3 o puedo cambiar en a6 o jugar el caballo d3 no es que tengo muchas opciones ah se ha quedado sin conexión parece parece que tiene problemas en la conexión bueno no lástima no porque la partida todavía había mucho sí un poco más sólido estoy aquí muy concentrado perdiendo un poquito de posicional vamos a intentar el lugar ahora un poco más un poco más táctil ha ido luego el día de rey pero me gusta porque siempre nos quejamos que cuando cuando hablamos de los clásicos y los padres modernos yo siempre digo que viene bien estudiar los clásicos porque los jugadores modernos no juegan nunca contra alguien que les pueda hacer el planecillo no es tan fácil ver a la línea en un torneo normal con un caballo en c5 como este aquí entonces claro si se ven como todo la verdad que no dejan de ser rápidas pero bueno ahí por lo menos se ve todo más cómodo si en los torneos ya nadie se deja poner un caballo en esos cincoscientos ¿cuánto hace que no juegas con alguien con menos de dos piñentos en un torneo de lentas o al hace tiempo bueno es que hace tiempo que no juego nada ni contra eso también con ningún elo así que así vamos a vamos a ocupar el centro como me enseñaron de pequeño me tienta a jugar h5 rápido bueno si b4 no voy a resistir ahora voy a jugar h5 h4 bueno vamos a intentar jugar un poco más más agresivo con esta intentar ir a atacar el enroque rápidamente no sé si caballo h5 estoy entregando un peón pero me da la impresión de que de que va a haber mucha compensación d por e d por el caballo por el 4 cambio en el 4 y quizás al fil g4 entregando también en b7 torre d8 no sé si estoy jugando muy alegre pero quería jugar un poco más vamos a intentar acá flip por b7 caballo f3 no le preocupa tanto por rey f1 pero mi idea es jugar torre d8 y bueno si esa voy a enrocar largo y ahora planeo jugar f6 y g5 a dama d5 esa no la vi tendría que jugar c6 no es lo que quiero pero no queda más remedio b por c caballo c6 todavía tengo algún juego por el peón quizás estoy inferior objetivamente pero por ejemplo al fil por g3 quizás amenaza al fil f5 voy a jugar rey b8 y al fil por g4 h por g y al menos abro la columna esa al fil por g3 al fil por g4 h por g dama f5 o sea creo que no puedo comer en en g3 al fil por g3 al fil por g4 h por g dama f5 no funciona el juego rey b8 primero esperando que tome en g4 y a ver si puedo abrir la columna h y tener alguna posibilidad luego de atacar el rey ahora si amenazo al fil por g3 quizás ahora tiene que mover la dama estoy tocando en g2 también dama g5 la verdad es que no quiero no quiero cambiar dama voy a comer en e2 defiendo el peón de g4 y no me preocupa tanto que coma en g7 el fil f4 bueno acá puedo comer en f4 la dama por f4 y caballo e5 mi idea era de todas maneras jugar caballo e5 y caballo f3 caballo e5 estaría clavado pero bueno la idea sería rey a8 y luego caballo f3 quizás tiene caballo e2 en ese momento torre por d2 torre 1 pero caballo e2 puedo quizás jugar f6 primero si voy a en este caso voy a entrar en esta variante amenazo a una jugada como g5 también incómoda porque dama por g5 caballo f3 y si h por g bueno abriría la columna voy a jugar g5 acá h por g dama f3 probablemente gana dama por e5 rey a8 y mata en h1 y si dama por f3 dama caballo por f3 y torre h2 mata quizás tiene que mover la dama dama f5 pero ahora g por h voy a abrir la columna h de todas maneras torre 1 no es posible porque caballo f3 de hacke y bueno finalmente pude creo que pude dar mate atacando una columna hay g2 intentando sacrificar la dama pero no se si voy a poder aquí bueno caballo por e1 digamos bueno vamos a a ver si puede crearme algunos problemas hoy con blancas ahora bueno se dieron algunos temas se dieron algunos temas bonitos aquí negras de nuevo venga una negra más ahí para que darle ventaja a esas dudas vamos a ver peón rey peón rey peón nada más entonces vamos a jugar c4 e5 siciliana con los colores cambiados vamos a jugar c6 e intentar d5 vamos a ocupar el centro e4 y d5 bueno blanca entregan el centro pero ahora quieren quizás atacar el centro con jugadas como d3 en un momento no se si tendría que jugar h5 aquí de nuevo 5 d3 no está claro que pueda poder aprovechar atacar antes de que h5 d3 h4 d por e h por g h por g y no es nada claro puedo intentar jugar un poco más sólido quizás quizás es lo que debo hacer pero d3 molesta en la próxima h5 d3 voy a intentar h5 arriesgar un poco d3 tiene que jugar h4 d por e h por g h por g y de alguna manera la columna h está abierta intentaré dar mate voy a jugar d4 y objetivamente parece malo esto que estoy haciendo pero también me da algunos chances de de un futuro poder poner la dama en h5 y dar mate no tiene que resolver algunos problemas elio no es tan fácil dama f5 quizás es una idea dama f5 amenazo tanto dama h5 como dama h7 incluso que vaya por d4 dama h5 una posición así sería sería muy buena en e4 bastante natural intentando traer la dama quizás dama g6 ahora puede ser con idea de dama h7 o puedo también comer en e3 al fit por e3 y lo que no me gusta es que después de f por e3 dama f3 va a tener algún contrajuego acá en f7 y no va a ser tan fácil seguir atacando aunque puedo jugar un dama h6 pero me gustaría jugar dama g6 ahora caballo por d4 dama h7 torre 1 voy a intentar jugar así seguramente no es muy bueno pero caballo por d4 también hay un alfil g4 me voy a hacer interesante tratando de provocar f3 pero me voy a jugar dama h7 si hay f4 dama h2 rey f2 torre h3 fuerte porque g3 quedaría tocado y el caballo en d4 torre 1 mucho más natural ahora tengo jugadas como alfil h3 puede ser interesante o hack rey f1 alfil h3 pero ahí va a cambiar en h3 y el rey sale por e2 voy a intentar mantener el rey mantener el rey en g1 quizás ahora alfil e3 sea lo indicado para él resolviendo el problema de la clavada y el rey saldría alfil pg2 rey pg2 amache 3 rey f3 y rey e2 probablemente alfil f3 también posible ahora puedo intentar caballo d7 y caballo d5 al menos el rey en g1 se va a quedar ahí alfil g4 es una idea pero no está claro que no hace nada alfil e3 puede jugar voy a intentar caballo d7 y caballo d5 quizás g5 ahora pero e5 alfil f4 también puedo alfil por d4 dama por d4 y alfil g4 puede ser una idea pero dama e3 voy a intentar g5 si alfil por g5 caballo e5 tal vez alfil d6 ahora alfil d6 g4 y alfil alfil f1 alfil f1 es una idea rey por f1 dama por h1 rey e2 dama por e4 rey d2 y me quedo clavado quizás alfil f1 tengo que intentar encontrar algo diferente alfil f2 ahora sería muy mal bueno ahora sí creo que voy a a poder dama e2 única y alfil f4 es 6f por h1 ahora debo ganar pero tengo muy poco tiempo no se ha dejado la dama y el mate es inevitable bueno todo arriesgué mucho en esta partida pero finalmente valió la pena él no supo no supo defenderse de la mejor manera en un momento crítico creo que incluso si hubiera mantenido un poco la posición al final tenía buenos chances de ganar porque gasté mucho tiempo en medio juego intentando encontrar formas de complicar la partida pero creo que interesante muchos temas ahí también temas bonitos en un momento en el flanco de rey quizás objetivamente h5 h4 no fue del todo correcto pero en la práctica era difícil vamos a intentar jugar ahora algo un poco más sólido cambiar completamente la estrategia de h4 h5 h4 a un esquema más posicional un tipo de de india de rey acá a6 la idea es jugar b5 b5 no sé si la quiero evitar con a4 voy a intentar jugar a4 evitando b5 ahora él puede jugar a5 y tratar de aprovechar la casilla b4 bueno voy a ocupar el centro que era mi idea contra a5 caballo fd7 un poco sólido pero muy pasivo me parece voy a aprovechar la ventaja en espacio dama d2 quizás traer las torres al centro y en un momento puedo si me da mucho espacio puedo intentar desarrollar iniciativa en el flanco rey b5 un sacrificio de p1 quizás no muy no del todo correcto c por b no veo clara la compensación c5 bueno quizás lo mejor en vez de tomar en b5 jugar el c5 de todas maneras los peones b están doblados pero aún así no creo que haya suficiente compensación puedo jugar d5 al fit de a8 va a quedar pasivo ahora durante un tiempo y bueno el peón de b5 está de más siempre es un elemento a tener en cuenta dama a5 voy a jugar al fin h6 voy a intentar jugar h4 y h5 para aflojar un poco las defensas en el flanco de rey dama b4 todavía no sé si amenaza algo hay un torre a1 ahora al fin b7 también tiene que haber b6 y torre a4 no es amenaza de todos los maneras por al fin por c3 voy a jugar h5 era mi idea original no creo que quiera comer en c3 bx6 dama por e4 entregar este al fin no parece buena idea y ahora bueno voy a tomar acá en e5 y no sé si quiero jugar h por g era mi idea y bueno finalmente siempre termino atacando en la columna h no sé de qué manera podré traer la ama y la torre a la columna h quizá no se puede voy a intentar jugar un poco más más sólido no hay que olvidar que tengo ventaja material puedo jugar torre a7 también tocando el peón d7 torre a7 caballo f6 me toca en e4 no sé si es lo que quiero hay un truco que es torre a4 al fin por c3 dama c2 pero b2 quedaría dama por b2 o sea torre a4 quiero jugarla pero mejor dama c2 ahora sí amenazo a jugar a torre a4 también el al fin viene a d2 en un momento para reforzar un poco el flanco de arma el caballo c3 voy a intentar jugar a consolidar mi peón de ventaja caballo b6 al fin d2 caballo a4 pudiera ser una amenaza tocando la dama y tocando el caballo de b6 también torre a6 es una idea torre a6 torre b8 tiene que buscar una defensa contra caballo a4 al fin c3 pudo comer dama por c4 y torre a4 creo que gana la dama no tiene casilla al fin h2 hacker por h2 dama f1 pero sería totalmente perdida la posición con pieza de mano pero quizás es el único chance para decidir o no no seguir jugamos esta partida a 5 minutos en teoría el match era 3 minutos vamos a ver la próxima 3 me toca negras ahora bueno vamos a ver si estas negras ahora juego un poco más sólido también juego h5 y h4 bueno puedes hacer un match temático de abrir la columna puedo hacer h5 en la jova 1 también en cuanto a g3 h5 amenazo con h5 si bueno la jugada no es tan mala tampoco es una este tipo de jugada suele ser interesante contra los fianchetos rápidos especialmente porque la posición es cerrada y tampoco es claro como el blanco pueda digamos aprovechar una jugada 5 evitando b4 deja una casilla débil acá en b5 pero me interesa más de momento evitar b4 una partida un poco rara puedo comer ahora en c4 y en una posición nunca antes vista la torre tendría algunos problemas quizás torre por c4 h3 y la torre no tiene casilla b3 amenaza o d3 amenaza también puedo también retirarme h8 e intentar luego aprovechar las debilidades del flanco de rey pero me gustaría jugar torre por c4 torre por c4 claro d3 directamente torre g4 y la torre sale pero torre por c4 h3 la verdad es que no creo mucho en ese h3 pero no encuentro como voy a jugar torre h8 de todas maneras mi plan original era crear problemas en flanco rey así que una posición complicada interesante claro él no tiene que enrocar corto bajo ningún concepto puede jugar con el rey en el centro y bueno la posición es bastante rara jugador es 6 caballo f4 torre h8 caballo d5 no estoy tan seguro me da tiempos aquí quiero jugar f5 de todas maneras y activar mi exfil de casilla negra por algún sitio fije 7 o incluso puedo jugar con el fil h6 en algún momento d4 puedo comer en d4 caballo por d4 si intento ganar una pieza con caballo por d4 d5 no funciona hay un dama e3 pero tengo f5 ah bueno finalmente b4 pero tomo acá amenazando b5 interesante puedo jugar d5 quizás c por d o f5 por b4 rey f1 tendría que espero no me va a quedar muy débil voy a jugar al fil h6 ganando tiempo y si el caballo va de 3 entonces juego e5 no me gustaba e5 directamente porque el caballo llegaba a d5 pero si el caballo va de 3 quizás puedo jugar e5 y sin peligro de que un caballo venga de 5 si me gusta mi posición porque luego amenazo e4 y parece fuerte el centro de peón b5 caballo e7 sigo amenazando e4 quizás ahora caballo b4 pero d5 ahora está bastante controlado voy a jugar dama d7 en el momento podría llegar h3 la dama torre a1 no sé si quiero cambiar las torres amenazaría luego dama a8 bueno por un momento pensé jugar torre por a1 dama por a1 y enroque corte pero acabo de recordar que la torre estuvo en h4 así que voy a jugar torre c8 y decido jugar ya sin enroque directamente voy a presionar el peón de c4 dama b3 verdad es que complicado esto y no tengo tiempo dama c7 torre a7 pero dama por c4 y al final hay un mate acá en c1 pero ahora es complicado defender el peón de c4 no sé si quiero comer de todas maneras bueno sí porque después dama por c4 dama por c4 torre por torre a8 tengo incluso rey de 7 y no puede comer en h8 porque hay torre c1 mate quizás tendría que hacer una jugada como rey f1 ahora profilaxis contra dama por c4 para tener rey g2 al final de la variante pero de todas formas puedo no tengo que comer en c4 obviamente puedo jugar torre g8 primero y el peón de c4 de todas maneras quedaría tocado enroque bueno enroque es la misma idea de rey f1 quizás un poco mejor aunque ahora voy a intentar aprovechar la columna h de nuevo la columna h dama d7 y dama h y dama g4 dama h3 e3 la verdad es que me da la impresión de que debo ganar aquí pero no veo del todo claro como dama d7 peón por f4 dama g4 rey h1 quizás voy a sacrificar la pieza peón por f4 dama h3 con idea de jugar e4 luego ahora amenazo torre g8 y a rey h1 mi idea es e4 y tocar en h2 luego si torre g1 e por f3 y nada por h2 es una amenaza demasiado poderosa torre g3 y torre g8 tiene caballo g5 es jugar e4 mantengo el plan de de dar mate e por f caballo por f6 y rey d8 no tiene masaje y ahora es mate en g2 o en h2 bueno quería jugar un poco más tranquilo pero pero no no te has podido pensaba que iba a llegar a la 30 pero no es increíble como ataca en cualquier momento si en roque parecía buena pero de momento el blanco podía cambiar los planos vamos a jugar una inglesa bueno la misma variante con los colores cambiado g3 decidió no jugar h5 ah como h6 esta variante interesante la idea es poner caballo en f5 y controlar el d4 que es una casilla importante las blancas muchas veces quieren jugar e3 y d4 y ahora con 1, 2, 3 piezas y 4 controlando el d4 va a ser complicado voy a jugar e3 de todas maneras y quizás bueno puedo jugar el plan de torre b1 a3 y b4 un plan típico aquí en la inglesa aunque también puedo jugar un poco más tranquilo con b3 alfil b2 y puedo intentar preparar d4 a largo plazo luego por ejemplo dama c2 caballo b2 y luego el cambio de alfiles de casillas negras que no estaría nada malo porque siempre puede haber debilidades luego con el roque ya después del cambio entonces puedo a6 y b5 es un plan bastante lógico voy a jugar el caballo e2 alfil por b2 dama por b2 y b5 es lo que espero bastante natural quizás puedo comer en b5 en esa posición a caballo b4 bueno dama b1 alfil por b2 dama por b2 todavía no parece que haya problemas para el blanco creo que tiene que jugar b5 bueno y voy a comprar en b5 y jugar d4 quizás toma toma y d4 no puede ser bastante pareja pero puede jugar c4 intentando aprovechar la casilla d3 aunque supongo que puedo controlar una casilla d3 poco al caballo f4 intentar proteger un poco la casilla d3 y bueno tiene que tener cuidado también con 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 los peones por ejemplo c por b dama por b3 parece que está perdiendo tiempo y el blanco mantiene alguna ventaja en espacio quizás debería mantener el peón c4 d5 es una idea pero d5 caballo d5 quizás es incómodo el caballo corta la retirada del caballo c6 y luego a3 sería una amenaza un poco incómoda y caballo c6 con un doble la dama y la torre alfil d7 quizás lo mejor mucho más sólido y terminando el desarrollo ojo dama c3 ahora tocando el caballo de b4 y el peón de c4 y bueno hay unos truquitos aquí dama 5 caballo de 5 parece dura caballo c6 ahora creo que puedo capturar el peón de c4 bxc dama por c4 b4 pero igual quedó con ventaja material y un centro bastante bueno caballo a5 bueno torre a c1 siempre puedo defender este peón con un caballo de 2 si hiciera falta b3 a por b3 ah bueno me dejé algo caballo por b3 era más fuerte porque tocaba la torre y caballo por d4 era amenaza ahora ahora las piezas están un poco sueltas las piezas torre a1 es una amenaza tendría que volver a b8 ahora creo que torre a1 ganó algo porque caballo de a5 está atacado y también la torre de b3 quizás alfil por f3 alfil por f3 caballo por d4 y por d y al final caballo de a5 queda tocado sigue que iba a perder una pieza según me parece no sé si todavía dama 8 tiene pinta de perder una pieza no sé que sea lo mejor acá para intentar complicar caballo por c4 por dama por b3 y a caballo de 2 dama de 1 defiende el alfil de f3 y queda con torre de ventaja bueno vamos a ver si ahí vamos inglesa de nuevo vamos a jugar un eslava ahora c6 d5 puede jugar d4 y transponer al pound s3 d5 ahora va a jugar d4 y bueno entonces transponemos a la defensa eslava y acá a jugar esta variante g3 variante de gambito normalmente las blancas tratan de jugar a4 evitando b5 y luego recuperar el peón de c4 g3 entrega el peón de c4 pero acelera el desarrollo y la idea es aprovechar un poco la falta de desarrollo de las negras quizás con con caballo d5 jugas como e4 una ruptura en d5 posible caballo por b5 es una amenaza ahora y si tomo al alfil quedaría en el aire en b7 tengo que jugar a6 creo quizás a4 ahora manteniendo la presión e4 puede ser bueno como decía d5 siempre hay que considerarla una amenaza seria porque como el rey queda en el centro si se abre la posición puede ser peligroso puedo jugar al fil e7 para enrogar rápido o también caballo b7 para eliminar el caballo d5 pero prefiero poner el rey a salvo rápido al fil e3 y enroque y ahora puedo jugar caballo b7 para eliminar el caballo d5 torre a1 bastante torre f d1 pero generalmente estas posiciones si no hay nada concreto en la columna d que me parece que no existe porque claro dama d2 dama el peón d5 quedaría tocado ahora dama c7 y es complicado avanzar f5 porque el peón d5 queda tocado y las negras están terminando el desarrollo torre a d8 y bueno finalmente el peón de ventaja se empieza a hacer sentir por ejemplo torre a d8 y caballo c5 es una idea caballo c5 para llegar a d3 con el caballo quizás inmediatamente si torre a d1 caballo c3 y va a ser muy molesto tiene que comer c5 pero después de simplificar la posición como decía el peón de de ventaja empieza a jugar su papel torre por d2 dama por d2 y me molesta un poco la columna d pero creo que tiene que comer de dama alfil e7 podría intentar un dama alfil e7 pensaba para jugar torre de 8 pero tiene dama d7 en ese momento quizás es más inteligente jugar alfil b6 para contra dama de 7 jugar torre de 8 de todas maneras dama por c7 alfil por c7 y finalmente cambio todo en la columna d y luego intento materializar el peón otra opción es intentar jugar con las damas también pero me gusta esta solución bastante sencilla torre de 8 en la próxima generalmente con ventaja material es bueno simplificar la posición le quita contrajuego al contrario y bueno este peón no solo es un peón de ventaja sino que es una mayoría seria en el flanco de dama y también los alfiles y bueno puedo jugar torre de 4 o alfil de 4 pero prefiero seguir con la con la idea de simplificar entrar en el final del sin dama dama g4 pero bueno ahora jugas como dama de 4 me asomate quizás rey h2 y poner rey en h3 rey estaría salvo en h3 a jugar h6 creo que tengo simplemente que mejorar poco a poco mis piezas y no veo no veo un contrajuego claro jugar a 5 e intentar quizás activar el alfil por a6 en un momento un b4 y c3 luego para que el alfil tenga un poco más de juego dama h4 no me preocupa porque tengo un alfil d8 siempre caballo de 2 si dama por b2 quizás entonces dama h4 pero tengo dama por e2 y a dama e7 el peón de h5 está tocado voy a tomar pero o sea pensaba aquí siempre hay que estar atento a un contrajuego con con dama h4 pero no no funcionaba o f4 voy a intentar eliminar el contrajuego tengo muy poco tiempo tengo que jugar un poco más rápido f por e alfil por e6 es mi idea y dama por e6 y jugar al final con muchos peones pero no sé si me dé tiempo a ganar este partido tengo muy poco tiempo y bueno si repite hacemos tablas hacemos tablas unas tablitas aseguramos bueno quizás asegurar es que ha sido impresionante el match ahí con los temas de ataque nos ha gustado mucho ahí ha estado muy bien si la última partida se me complicó en un momento el tiempo creo que que debí jugar más rápido quizás no me di cuenta que el tiempo pasaba tan rápido de hecho el próximo rival que te tocará es un chavar ahí joven ya maestro Fide hay de estos que se la saben todas de mover ver cuando la gente tendré que apurarme apurarme un poco de por sí soy un poco lento en esto de online pero intentaré hacer un poco más rápido bueno pues muchas gracias a todos los que estabais siguiendo y por supuesto a Lenier y nada seguir atentos a H24 que seguiremos la copa de ficharachera un saludo a todos un saludo un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos